En el 2004, yo publiqué la primera edición del trabajo mío que está hoy en el mercado, no había ninguna sentencia dictada en Argentina. En la cuarta edición que ha salido la semana pasada, hay más de un centenar. Recogidas hay, habrá más que se me habrán escapado, necesariamente. Pero digo, en estos años se ha pasado de cero a cien. Es decir, se puede. Por último, en cuanto a la legalidad, ¿cuáles son las deudas pendientes que tenemos en nuestro país respecto de esto? Creo que unificar criterios, obtener o promulgar una ley nacional buena, porque ha habido por ahí algunos proyectos que personalmente prefiero que no se aprueben, prefiero confiar en el buen criterio de algunos jueces más progresistas que están avanzando en este tema y no tener una ley que se me va a volver en contra de las víctimas. Pero bueno, dar públicamente, es un tema que tenemos pendiente, dar el tratamiento público, igual que se ha abordado públicamente otro tipo de violencias sociales. Podemos hacer un parangón equiparando la violencia doméstica, que hace unos años era tabú, era algo que estaba naturalizado y no se hablaba, hasta que alguien dijo, bueno, ya está. La sociedad decidió que ya estaba bien de violencia doméstica, que había que hablar del tema, que era algo indeseado y se empezaron a aplicar determinados protocolos, determinadas normativas protectorias con mejor o peor resultado. Ese es otro tema, ese será luego de cómo lo ponemos en marcha. Pero al menos socialmente ya se ha decidido el rechazo a ese tipo de prácticas, digamos, de puerta para dentro de casa. Tenemos que hacer lo mismo con el ámbito laboral. No es normal que la gente se le humille, se le maltrate, se le ningune. No es algo que podamos tener naturalizado y ha estado naturalizado durante demasiados años. El exceso de poder, el abuso de autoridad, el complejo de patrón de estancia, bueno, debe ser algo que quede en el pasado, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Entonces me parece que por ese lado es por donde hay que ir avanzando.